¡Hola a todos! Saludos cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta que es extremadamente común entre las personas que tenemos cobaya o cobayas en nuestras familias. Si ya tienes a tu cobaya desde hace un tiempecito, seguramente has dado cuenta de que hay momentos en los que la cobaya se inclina y saca algo de sus partes, la mastica y luego la traga. Puede parecer algo muy desagradable. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento no es normal en los seres humanos. Sin embargo, en las cobayas es algo completamente normal, completamente sano y algo necesario para su salud. A continuación vamos a explicar a qué se debe esto, por qué es importante y por qué nunca deberíamos impedir que nuestra cobaya lo haga. Para empezar tenemos que hablar de la dieta de las cobayas. Es algo sobre lo cual ya he hablado en varios vídeos, dejaré por aquí algún link por si no los habéis visto. Básicamente para entender la dieta de la cobaya tenemos que remontarnos a cómo son las cobayas que viven en la naturaleza en Sudamérica. Obviamente no son las mismas cobayas porque las cobayas que nosotros tenemos aquí son una cobaya que ya ha evolucionado a través de los años y se ha adaptado a unas condiciones de vida que no son las que están en la naturaleza. Aún así existe obviamente una gran relación entre el animal que vive en libertad y el animal que tenemos como mascota porque no deja de ser el mismo animal. Pongámonos en la situación de una de estas cobayas que viven en libertad en Sudamérica. Obviamente no van a encontrar pimientos, envivias, rúcula, canónigos, ensaladas hechas del mercadona... No, no van a encontrar nada de esto. Lo que encontrarán serán hierbas. La hierba tiene un alto contenido en vitamina C que como sabemos es impercibible y lo más importante en la dieta de las cobayas junto con la fibra, que es el otro componente que tienen en abundancia las hierbas. Por lo tanto aquí están las dos claves de la alimentación de la cobaya. Por un lado tenemos la vitamina C y por otro lado tenemos la fibra. Es por eso que el heno es tan importante en la dieta de la cobaya. Ahora bien, tenemos que entender cómo funciona su sistema digestivo porque su sistema digestivo está adaptado para procesar, digamos, estas cantidades de fibra tan grandes que ellos ingieren. En los mamíferos herbívoros como las cobayas o los conejos existe un órgano en su sistema digestivo que se llama fiego. Y el fiego puede tener un tamaño mucho mayor que el del estómago según del animal en concreto del que estemos hablando. Los seres humanos no lo tenemos. Sea lo que sea que ingiera la cobaya, dentro de lo que puede comer, claro está, todos estos tipos de alimentos que forman su alimentación, que son de origen vegetal por supuesto porque son estrictamente herbívoros, son alimentos muy ricos en fibra. Entonces su organismo lo que va a hacer es que cuando el alimento llega al estómago separa la fibra aprovechable de la fibra no aprovechable. La fibra no aprovechable es algo que no le va a ser aprovechable como la propia palabra indica. Por lo tanto su organismo intentará deshacerse de ella lo más rápido que pueda. Ese tipo de excremento es el que estamos más acostumbrados a ver, es el típico que inunda las jaulas de las cobayas o el espacio donde vivan porque al ingerir tanta fibra tienen que deshacerse de mucha fibra. Por lo tanto es normal que una cobaya haga muchas cacas. Mientras tanto la fibra que sí es aprovechable va a pasar al ciego y ahí se va a quedar durante un periodo de tiempo bastante prolongado, puede ser horas incluso o incluso un día entero. En el ciego están unas bacterias que se encargan de procesar digamos esa fibra aprovechable y la preparan para que el cuerpo cuando la vuelva a ingerir sea capaz de absorber todos esos nutrientes. Para ello fermentan ese alimento y lo convierten en una pasta que se llama cecotrofo. Esa pasta tiene como una especie de moco que lo envuelve que hace que cuando el animal lo ingiera de nuevo los ácidos del estómago no puedan destruir lo que son los aportes nutricionales que tiene para el animal ese cecotrofo. Por lo tanto un ave termina de fermentarse y está listo para que el animal pueda ingerirlo y absorber todos esos nutrientes pasa al intestino de igual modo que ocurría con la fibra que no era aprovechable y saldrá por el mismo lugar por donde sale la fibra, las cacas normales, es decir las cacas de la fibra no aprovechable. Esto hace que para nosotros pueda resultar confuso, ¿por qué? Porque para nosotros todo lo que sale por ese sitio no es higiénico. Por eso es importante destacar que son dos cosas completamente distintas a pesar de que salen por el mismo sitio. Cuando el cecotrofo llega a lo que es el culo del animal ellos extraen esa pasta directamente normalmente con la boca y la ingieren. De ese modo pasa otra vez a entrar en su sistema digestivo, pasa al estómago, el estómago no es capaz de destruir las vitaminas y todos esos aportes nutricionales tan importantes para el animal ya que tiene ese muco que he señalado antes que hace que no lo pueda destruir y pasa al intestino donde se absorberá toda esa cantidad de nutrientes. Ahora bien, ¿qué tienen exactamente de su composición los cecotrofos? Pues tienen vitamina K, vitamina B y tienen el doble de proteína y la mitad de fibra que un excremento normal por lo cual esos nutrientes van a ser mucho más fácilmente digeribles. Mandar al ciego la fibra que es aprovechable, fermentarla, excretarla y volverla a ingerir para absorber esos nutrientes, todo este proceso no se llama coprofagia, se llama cecotrofia. Es importante no llamarle coprofagia y explico por qué. La coprofagia es una alteración, una anormalidad, algo que no es normal, algo que no es sano para un ser vivo. Es decir, si un perro se come su caca es coprofagia, es algo que no es sano ni es normal. O si lo hace un gato o un ser humano es coprofagia, es algo que no es normal. En cambio, en el caso de las cobayas no están comiendo excrementos, están comiendo cecotrofos, que no son excrementos normales, no son desechos, digamos. Son proteínas y vitaminas que ellos asimilan, su organismo ha hecho eso para asimilarlo de un modo optimizado, es decir, mejor. Pero no es algo que sea anormal o que no sea sano o antihigiénico, no, todo lo contrario. Por lo tanto, no es coprofagia, es cecotrofia. Es muy importante no confundir ambos términos porque son dos cosas completamente distintas. Y la gente, muchas veces en foros, en páginas, incluso páginas informativas sobre el cobayas, llama coprofagia a lo que no es coprofagia, sino que es cecotrofia. Para entender lo siguiente que voy a explicar, es importante conocer un problema que pueden tener las cobayas, que se llama compactación anal. La compactación anal es un problema que suele ser más común entre los machos. Cuanto mayor es más probable que lo desarrollen, la musculatura se va atrofiando, digamos, por decirlo de algún modo. Y por lo tanto se forma como una especie de tapón, que es una mezcla de los cecotrofos con los excrementos normales, y el animal no puede hacer caca. Por lo tanto, este es un problema muy grave y es importante tener conocimiento de que existe, porque cuando notamos que nuestra cobaya de repente no hace excrementos como debería, porque ya como hemos dicho, al tener una dieta tan rica en fibra, se pasan todo el día cagando, es muy importante tener presente que existe este problema. Y si es posible, revisar en cada cierto tiempo, cuando hagamos la limpieza de los genitales, de las cobayas machos sobre todo, que recordemos que es muy importante hacerlo cada 15 días o cada mes como mínimo, pues cuando hagamos esta revisión comprobemos que no tienen ningún tipo de tapón o acumulación. Cuando nos encontramos con el problema, lo más importante es llevarlo al veterinario si no sabemos tratar esto, porque podemos hacerle daño intentando extraer esto, porque ya os digo, es como que se pega a lo que es el saco, y por lo tanto podemos hacerle una herida y es súper desagradable para el pobre animal. Estas cobayas que pasan este problema tienen un problema muy grande, aparte de esto, que es que no pueden ingerir los cecotrofos correctamente. Por lo tanto, es muy importante que cuando una cobaya tiene este problema, hay que llevarlo al veterinario para que lo traten correctamente y que pueda ingerir de nuevo esos cecotrofos como debe para no tener ningún tipo de carencia nutricional. Cuando es un caso de compactación ya muy desarrollado, una cobaya que no consigue recuperarse, que sigue recayendo en el mismo problema porque ya su musculatura de esa zona está muy dañada, lo que ocurre es que acaba teniendo que dársele complementos vitamínicos para suplir lo que no es capaz de absorber por naturaleza a través de este mecanismo que han desarrollado últimamente. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, esperamos que os haya sido útil toda esta información, que hayáis aprendido algo, si es así por favor dadle a me gusta porque eso nos ayuda a seguir con el canal, también podéis suscribiros para ver más vídeos sobre cobayas y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy!